¡Aplausos! ¿Por qué en las mareas sobreviven las ballenas con radar? ¿Por qué, por qué hay una niña que hoy empieza con muñecas a jugar? ¿Por qué, por qué desde el cielo la vigila una estrella de metal? ¿Por qué a la luna se la juegan como en mesa de billar? ¿Por qué, por qué? Unos arriba, otros abajo, nadie quiere la mitad. ¿Por qué, por qué? ¿Y de qué lado quedaremos cuando llegue el final? ¿Por qué, por qué? Entrate, niña, que allá afuera el invierno va a llegar. Ah, 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 ah. Un marinero llamado Colón, viajó de la noche al sol. Un astronauta de ayer jubiló, se sienta en la plaza, su tiempo se escapa, el cielo lo mira un gorrión. En la mitad de este viaje hoy me pongo a pensar. ¿Por qué, por qué? La diferencia es tan grande entre un sueño y la verdad. ¿Por qué, por qué? Allá en lo alto está volando el valiente Superman. ¿Por qué, por qué? Más abajo un campesino busca tierra pa' sembrar. Creo en el padre y en el hombre, pero creo más en ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Siento que existe un horizonte que comienza en tu jardín. ¿Por qué? ¿Por qué? Allá en tu patio hay una niña que hoy empieza a caminar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la noche se hace corta cuando quiero soñar.